como están con favorito porque además de que esté grabando vídeo este tipo de vídeos a mí me gusta bastante porque de que agarro la cámara y me agarró platicar y así como yo quieras así pues no tengo algo preparado como tal pero bueno el día de hoy voy a grabarles un día conmigo porque el día de hoy aparte voy a ir de shopping y tengo ganas de mostrarles voy con mi madre a ir a comprarme ropa y a comprarme cosas que obviamente yo quiera porque me regalaron dinero y pues vamos a ir por allá y estoy pensando que al regresar les puedo mostrar así como un tipo haul de mis compras navideñas o bueno de mis regalos navideños podría ser y pues bueno así que vamos a comenzar nuestro día hola amigos qué onda cómo están oigan vengo muy triste porque la verdad yo tenía muchas ganas de grabarles ahí al centro comercial que fui grabarles en la tienda la ropa me la iba a medir y todo pero pues por reglas de la sanitaria de todo eso el covipos no me dejaron absolutamente nada o sea ni siquiera me pude medir la ropa pero bueno ahorita andamos una ferretería buscando unos candados unos cinco va a comprar mi tía y ahorita voy a ir a otra tienda a ver si me puedo comprar otros tenis porque les tengo un vídeo sorpresa pero para después así que pues vemos checamos y después hola amigos quién dice cómo están oigan no sé la verdad cuál fue el último clip de este pero quiero que sepan que ya llegué a mi casa ya hice unas compras navideñas bueno no navideños donde mi regalo vaya y ahorita les quiero hacer un pequeño unboxing de mis regalos de navidad o sea mejor no les esto pero más aparte otras cosas nuevas que tengo que me regalaron como para mostrarles así lo que recibí esa navidad pero primero me voy a meter a bañar porque tengo de la calle y pues es importante que uno se bañe se limpie muy bien porque pues viene a la calle y pues cubito ese rollo así que muy guay ahorita regreso ok amigos ya me senté ya me arreglé bueno no me arreglé nada más me vayé y me cambié me puse ropa jugando para andar aquí en la casa de hecho voy a comenzar con este micrófonito de aquí la verdad me súper encanta está súper padre y quiero decirles que esto no fungan una compra fue un regalo me regalaron esto en una posada ok hola amigos de youtube cómo están sean bienvenidos a su canal favorito edson rodríguez oigan y si grabó mis vídeos con micrófono algún día bueno voy a mostrarles esta que está por acá que es una cangurera que la verdad me súper encantó bueno ya está un poco sucia porque ya lo usé varias veces la verdad me súper encantó la estoy usando como si fuera una bolsa aquí guardo mis papeles mi cartera a mí muchas cosas y pues la verdad está súper padre y pues me gustan otra cosa que me regalaron fue estos lentes de aquí aquí está su estuchito pero la verdad están súper pero súper padres miren esto miren esto ahí se ve todo el fondo yo sexy 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 oigan otra cosa que me compré pero no no se los puedo mostrar porque lo estoy usando en este momento es un árbol de luz tengo este de aquí que es el viejo y tengo uno que literalmente es igual no más que un poquito más grande más gordito y más largo o sea de todo y pues bueno me lo compré y pues con aquí lo estoy utilizando en este momento ok otra cosa que me regalaron fue esta cartera y está que está súper bonita me súper encantó la partida necesitaba una de la otra estaba súper nasty súper fea y pues bueno aquí tengo mis cartas aquí tengo un poquito de dinero y pues bueno aquí está me súper encantado me compré esos dos fondos porque realmente la que yo tenía ya estaba súper horrible estaba rota horrible fea asquerosa y pues bueno me compré esta roja de aquí que está súper padre me encanta aparte pues se ve todos ahí se ve largo el lucito no sé me gusta mucho y compré esta que está muy de moda últimamente la he visto en muchos lados y pues me súper encanta miren mis uñas se ve súper padres otra cosa que me compré fueron estos como tipo airpods o sea no son airpods son pues tipo airpods ya no sé están súper padres me gustaron son básicamente unos este unos audífonos inalámbricos y bueno ya los abrí obviamente aquí está su cargador y y aquí están los audífonos que son estos de aquí me súper encantaron aquí está su estuche y pues aquí están los audífonos y bueno ahora sí vamos a pasar por lo que viene siendo todo lo que sea cosas de vestir ropa tenis etcétera así que voy a comenzar con los zapatos primero les voy a mostrar esos que tengo aquí que los tengo afuera no los tengo en una caja porque mi madre se quiso quedar con la caja porque la ocupan el trabajo y pues bueno ellos la di amablemente se la regalé y me quedé con los tenis obviamente pero bueno son estos de aquí están súper padres me encantaron nada más los he utilizado el día de hoy y literal los acabo de comprar pasamos con otros por aquí que wow miren esto o sea es que es que no entendí o sea no entendí están súper padres me encantaron y me compré un par más que estos son un poco más no tan casuales y no más como elegantes porque voy a empezar a trabajar y ver una oficina y pues miren estos de aquí la verdad están súper padres y creo que estos ya los vi utilizando en bastantes outfits muy futuros para tomarme fotos y por muchas cosas así así que pues pues bueno esos fueron los tenis que me compré los zapatos etcétera la verdad es súper encantado me compré este cinto de por acá pero realmente me lo compré no tanto porque ahí me gustó o así o sea es un cinto café normal básico pero más que nada porque como no tengo cinto y como yo estoy haciendo dieta y todo me gustaría ponerme cinto para que me amarre la pancha también pero bueno realmente pues por eso lo compré o sea es un cinto normal color negro y pues bueno lo utilizo para eso pero pues bueno ahí está y bueno ahora comenzamos con estas tres camisas Calvin Crane que me encantaron la tengo en roja la tengo en azul en azul y la tengo en negra yo las tengo ya aquí colgadas tipo ya no en su bolsa y todo ese rollo porque ya las utilicé tipo las compré creo que desde noviembre pero pues bueno están súper padres me encantaron básicamente son unas básicas color negro azul y roja y pues listo y bueno ahora sí comenzamos con mi caja favorita con mi caja con mi bolsa favorita de american eagle aquí la verdad acabo de ir ahorita a comprar toda esta ropa y súper padre aparte súper económico todo o sea me encantó comenzamos con esta playera aquí guinda que igualmente es básica es muy normal dice american eagle y pues bueno aquí está ahí van a ver mi talla me disculpa pero pues bueno y bueno compré la misma pero en color verde igualmente es igual básica bonita así preciosa hermosa pero en color verde y pues me súper encanta compré esta hoodie que oigan me encantó es así delgadita no es una judía así como muy gruesa es de american eagle igual estás así está súper padre como quieras que si no la están viendo bien pues bueno ya les dije que les voy a estar mostrando clips pero aún es así me encantó la me compré esta de aquí que es como una tipo playera manga larga pero es como de telita no sé así como la playera azul que tenía al inicio de este vídeo es igual literalmente pero en otro color color como cremita y me encantó está súper bonita me compré creo que es que esta y la otra prenda que ya es la última son mis favoritas realmente se los juro es como una súper sudadera así que te teje no sé tu abuelita así de ese estilo me encanta es como tipo oversa y me encantan como me queda está súper padre me la voy a poner se me hace que el día último y pues no sé pero me encantó la verdad y ahora sí se me hace que esta va a ser mi compra favorita de todas yo creo sí oigan me super encantó esta es una playera así igual básica normal manga corta pero es de la colección de disney es una colección que tiene american eagle y disney en este momento y me super encantó había muchas más cosas pero había o sea ya había de que tallas más pequeñas como extra ese y pues yo no y pues encontré esta ya había otra playera pero realmente la otra no me gustaba tanto me gustó más esta y pues ya quiero utilizar esta playera para tomarme muchas fotitos pero bueno oigan otra cosa que compré que no les mostré bueno fueron esas calcetas de aquí nada más que pues bueno me las compré ahí en la tienda y bueno pues eso ha sido todos mis regalos mis compras etc ay no es cierto oigan ya me iba a despedir y si me olvidó mostrarles que me compré también estas chanclas pero ya me las compré ay no se ve ahí muy bien no recuerda ándale acá es color fosfo esto me las compré ya igual hace como dos semanas y pues aquí está pero bueno ahora sí ya con esto concluimos con todas mis compras mis regalos etc navideños y pues espero les haya gustado así que continuamos con este video ay amigos que onda como están hagan yo sé que el anterior clip fue cuando les mostré toda mi ropa y ahora les quiero mostrar una cosa bueno ni se ve casi nada pero bueno ahí sí me puse a acomodar todo mi cuarto en sí mi closet sacando ropa que ya realmente no utilizo y poniendo la nueva y poniendo cosas que sí voy a seguir utilizando siempre o sea hasta la fecha y realmente no creí que me fuera a tardar mucho pero llevo una hora y media y nada más llevo eso de ropa de ahí puesta me estoy poniendo de que cada prenda estoy viendo si me queda si no me queda si pues de que sí si la voy a usar no no la voy a usar y pues así y pues bueno aquí ando también este mueble lo acomodé por dentro porque tenía mucho mugrero pero pues bueno aquí andamos chicos y no nos vamos las exiguaditas pero pues bueno chicos este voy a continuar un ratito aquí oigan al fin después de un millón de horas pude terminar mi cuarto ahora un pequeño room tour y bueno este es mi cuarto obviamente es en la entrada más que está aquí abierta aquí siempre tengo esta silla con bueno últimamente estoy poniendo aquí mi bolsita todo esto es lo que ya no esto es basura estos son ganchos y es la ropa que ya no voy a utilizar acá tengo un cajón donde realmente no tengo nada aquí arriba pero tengo cosas de skin care y como que muchas cositas aquí que me gustaría sacar y ponerlas en otro lado porque ese cajón aquí más no o sea no me gusta acá tengo mis dos aros de luces que bueno estos ni los voy a mover del lugar o sea siempre están en esta área de aquí y bueno pues acá como ven está mi cama mi dulce y bella cama una king side para mí solito la mejor de la mejor ahí está mi otro celular allá tengo pues mi agua y este mi bocina y ya esto ignórenlo eso no va ahí es un pedido de mi mamá pero bueno aquí viene ya lo interesante mi ropa ya está acomodada ya está realmente la que sí utilizo y no la que no utilizo obviamente está la nueva está toda ahí ahí está mis pantalones y pants y tengo un cinto ahí y bueno aquí dirán de que hay muchas cosas aquí no crees pues sí pero realmente todo esto es lo que o sea yo uso acá tengo mis lentes son tres y mis carteras acá tengo unos llaberitos que me han estado regalando así de varias veces acá tengo mis fundas acá tengo mi body mi este ay cómo se llama mi protector solar mi crema humectante aquí tengo dos gel antibacteriales tengo un whisky ahí por ahí perdonen ustedes si son menores de edad no también acá tengo estas fotos que realmente no sé qué hacer con ellas pero pues bueno x mi desodorante una cremita para los labios una cremita que es para un problema que yo tengo en mi cuello acá tengo mi tónico acá tengo una pastilla para el dolor de cabeza pero bueno x acá tengo una crema que es para el cuerpo acá tengo bastantes cubrebocas que pues he ido coleccionando mi micrófono acá tengo mascarillas mis audífonos un recuerdo de un andro donde yo estoy que me dio un 14 de febrero hace más de un año creo y esta es una bolsita que nada más la tengo aquí cuando voy a ojana a hacerme mi este facial porque aquí tengo mi control de pagos y pues bueno obviamente dentro de cada cosa rompa interior acá tengo cables y cosas así que necesito a veces y acá tengo cosas x y pues bueno hacía como de mi cuarto me gustaría en un futuro obviamente que acá sea mi estudio o sea no mi estudio pero aquí como que mi fondo de grabación pero decorar toda esta pared para que sea bonito comprar todo nuevo aquí o sea estas colchas y estas sábanas no pero comprar todo esto no aquí pero pues bueno y pues bueno chicos este es mi room tour básicamente creo que en este vídeo ha habido de todo room tour unboxings este blog de todo la verdad pues bueno aún no se acaba el día no sé si voy a hacer otra cosa como quiera por aquí voy a estar viendo este si hago alguna otra cosa y si no pues el siguiente clip a lo mejor va a ser despedida no lo sé pero bueno vamos a ver qué pasa durante este día y bueno amigos pues ha sido todo por este vídeo la verdad ya no hubo nada más que grabarles ahorita nada más me acabo de cenar unos saquitos pero estaba con yo mamá y ya no grabé nada y pues antes de eso me quedé bien dormido si lo soy sincero espero que te haya gustado mucho y si te gustó por favor déjame tu suscripción ahí abajo un like un comentario compártelo con todas tus seres queridos pero bueno chicos espero que te haya gustado mucho este vídeo en serio los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo adiós